hola gente qué tal cómo les va bienvenidos a playoff tv sigue el inter de miami copando portadas siendo primera noticia dentro de varios de los medios de comunicación más importantes del mundo y es que el delantero uruguayo luis suárez se une al club que ya contaba con tres ex barcelonistas leonel messi giordi alba y sergio busquete y con esto vamos a formar un cuarteto mágico que esperan que el equipo de la ciudad del calor que viste de rosa pueda competir de mejor manera en la mls de lo que hizo el año pasado suárez que llega al inter de miami y bueno después de un periplo bastante grande y exitoso por europa recordar que estuvo en holanda que con el ajax empezó quizás a ser más reconocido aunque estuvo previamente en el groningen pero ya con el ajax empezó a ser más reconocido después pasó al liverpool fue bota de oro en el conjunto red después al barça triplete bota de oro campeón de todo en españa junto con con lío con lío messi y también con con el mar y después terminó dándole la liga al conjunto del atlético de madrid en su penúltima temporada europea luego de eso evidentemente se ha perdido un poco de los focos más importantes a nivel internacional y es que el uruguayo decidió primero pasar por el nacional de montevideo el equipo de su vida el equipo de sus amores para incluso ponerse en forma para llegar al mundial de catar 2022 y luego hizo la temporada con el gremio de porto alegre en el equipo gaucho marcó 27 goles dio 17 asistencia todo esto en 53 partidos y eso que su rodilla ya no da mucho más de sí incluso en algunas de las últimas declaraciones últimas entrevistas que ha tenido con medios de comunicación han comentado que le cuesta trabajo caminar en el día a día que previo a los partidos de la noche anterior tiene que ponerse algunos calzos a tomarse algunos calmantes algunos analgésicos y por supuesto infiltrarse la rodilla previo a los partidos que no puede jugar con sus hijos partidos digamos que picaditas o juegos de niños porque le duele mucho la rodilla y tiene que cuidarla para su vida profesional de todas maneras para llegar a una liga que está en crecimiento pero que para el nivel de luis suárez teniendo en cuenta lo último que ha hecho en la serie a brasileña que tiene más niveles vivientes que en la mls yo creo que va a seguir siendo un punto de desnivel muy grande para el resto de los equipos sumar el talento del uruguayo así que podremos ver al inter de miami ser protagonista del torneo de los eeuu no como este año que no pudieron ni clasificar a los precios eso sí tuvieron una muy buena lico pero no el torneo más importante el torneo de la mls donde quedaron eliminados en la fase previa a la post temporada y por supuesto con su área yo creo que el objetivo es dar ese siguiente paso comenzando ya la temporada incluso con un lío messi con busquets y con jordi alba el equipo debe tener la posibilidad de meterse en los precios y ser uno de los grandes candidatos a quedarse con el título de la mayor soccer league así que bueno vamos a ver qué pasa con el conjunto del inter de miami con el inter de la del barça ahora porque ya tiene cuatro jugadores del barça nada déjenme en los comentarios que le parece la contratación de suárez si puede darle esa vuelta de tuerca al inter de miami y ayudar a messi a seguir cosechando títulos ahora en los eeuu por supuesto antes de despedirse suscribirse activa la campanita y una salida